Baby está mojada sin meterse al agua, escurriendo como helado en la playa Baby tiene que ser el agua, no ma' Mami yo quiero llegarle a tu fondo de bikini Te presento a Calamardo, estás debajo del skinny Sacude la arenita que se te pegó en la mini Con este perreíto suda más que en el spinning Mini, haciendo dinero a los dos cangrejos Los envidiosos hablan pero solo desde lejos ¿Quién es el más duro? Siempre sigo su consejo Tú siempre lo ves y me paro frente al espejo Y si me saco la cubana sale el sol Andamos en la lenta como Gary Caracol Por debajo del agua me tomo las R-Port Yo sigo dando palos y no juego baseball, home run Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, oh, drip, drip Baby tiene drip, ey, drip Y te puedes mojar, te puedes mojar, ra, ra Te puedes mojar, ra, ra Te puedes mojar, ra, ra Te traje un perro pa' que no bailes hasta el fondo de bikini En tu traje baño con MD mini Dice que quiere desaparecerse conmigo como Houdini Que me la come como un fintuchini Esa baby ya la tengo en vida en el menú Yo le saco el jugo como un chicle bubalú Ella quiere pica pica y no es Pikachu Quiere que le da a los locos como el Looney Tunes Compran los bikini más pequeños de la talla Sabe que esa táctica no vaya, uh Baby está mojada sin meterse al agua Escurriendo como helado en la playa Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, uh, tiene drip Baby tiene drip, oh, drip, drip Baby tiene drip, ey, drip Y te puedes mojar, ra, ra Te puedes mojar, ra, ra Es el agua animal Mami yo quiero llegarle a tu fondo de bikini Te presento a Calamardo, está debajo de la esquina Sacude la arenita que se te pegó en la mini Con este perreíto suda más que en el spinning Mini, haciendo dinero a los dos cangrejos Los envidiosos hablan pero solo desde lejos ¿Quién es el más duro? Siempre sigo su consejo Yo siempre lo beso y me paro frente al espejo Y si me saco la cubana sale el sol Andamos en la lenta como Gary Caracol Por debajo del agua metemos las R-Port Yo sigo dando palos y no juego baseball, home run Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, ha, tiene drip Baby tiene drip, oh, drip, drip Baby tiene drip, ey, drip Y te puedes mojar, ra, ra 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 Te traje un perro pa' que lo bailes hasta el fondo de bikini En tu traje baño con MD Mini Dicen que quiere desaparecerse conmigo como Houdini Que me la come como Fittuccini Esa baby ya la tengo en cuida en el menú Yo le saco el jugo como un chicle Bubalu Ella quiere pica, pica y no es Pikachu Quiere que le da a los locos como Looney Tunes Compran los bikini más pequeños de la talla Sabe que esa táctica no vaya, ah Baby está mojada sin meterse al agua Escurriendo como helado en la playa Baby tiene drip, ay, tiene drip Baby tiene drip, ah, tiene drip Baby tiene drip, oh, drip, drip Baby tiene drip, ey, drip Y te puedes mojar, ra, ra Te puedes mojar, ra, ra Esa es la buena, ma Mami yo quiero llegar a nuestro fondo de bikini Te presento a Calamardo está debajo del skinny Sacude la arenita que se te pegó en la mini Con este perreíto suda más que en el spinning Mini haciendo dinero a los dos cangrejos Los envidiosos hablan pero solo desde lejos ¿Quién es el más duro? Siempre sigo su consejo Yo siempre lo beso y me paro frente al espejo Que si me saco la cubana sale el sol Andamos en la lenta como Gary Caracol Por debajo del agua metemos las R-boy Yo sigo dando palos y no juego baseball, home run Baby tiene drip, ah, tiene drip Baby tiene drip, ah, tiene drip Baby tiene drip, oh, drip, drip Baby tiene drip, ay, drip Creepy te puedes mojar, ah, ah, ah 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 Te traje un perreo pa' que lo bailes hasta el fondo de bikini En tu traje baño con M de mini Dicen que es la buena, ma Mami yo quiero llegar a nuestro fondo de bikini Te presento a Calamardo está debajo del skinny Sacude la arenita que se te pegó en la mini Con este perreíto suda más que en el spinning Mini haciendo dinero a los dos cangrejos Los envidiosos hablan pero solo desde lejos ¿Quién es el más duro? Siempre sigo su consejo Yo siempre lo beso y me paro frente al espejo Y si me saco la cubana sale el sol Andamos en la lenta como Gary Caracol Oye, por debajo del agua me tomo las Herre Paul Yo sigo dando palos y no juego baseball Home run Baby tiene drip, ah, tiene drip Baby tiene drip, ah, tiene drip Baby tiene drip, oh, drip, drip Baby tiene drip, ey, drip Y te puedes mojar, ah, ah, ah Te puedes mojar, ah, ah, ah Te puedes mojar, ah, ah, ah Te puedes mojar, ah, 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 ah Te traje un perreo pa' que lo bailes hasta el fondo de bikini En tu traje baño con MD Mini Dice que quiere desaparecerse conmigo como Houdini Que me la come como Fettuccini Esa baby ya la tengo en vida en el menú Yo le saco el jugo como un chicle Bubaloo Ella quiere pica pica y no es Pikachu Quiere que le da a los locos como el Looney Tunes Compran los bikinis, no peques Mami yo quiero llegarle a tu fondo de bikini Te presento a Calamardo, estás debajo del skinny Sacude la arenita que se te pegó en la mini Con este perreito suda más que en el spinning Mini, haciendo dinero a los dos tan rejos Los envidiosos hablan pero solo desde lejos ¿Quién es el más duro? Siempre sigo sus consejos Yo siempre lo ves y me paro frente al espejo Y si me saco la cubana sale el sol Andamos en la lenta como Gary Caracol Por debajo del agua metemos las R-ball Yo sigo dando palos y no juego baseball Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, oh, drip Baby tiene drip, ay, drip Y te pueden mojar, ra, ra 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 Cuando te traje un perro pa' que lo bailes Hasta el fondo de bikini En tu traje baño con M de mini Dicen que quiere desaparecerse conmigo como Houdini Que me la come como fiatu chini Esa baby ya la tengo queda en el menú Yo le saco el jugo como un chicle bubalú Ella quiere pica, pica Eso es la joda, mamá Mami, yo quiero llegar a este fondo de bikini Te presento a Calamardo, estás debajo del esquini Sacude la arenita que se te pegó en la mini Con este perreíto suda más que en el spinning Mini, haciendo dinero a los dos cangrejos Los envidiosos hablan, pero solo desde lejos ¿Quién es el más duro? Siempre sigo su consejo Tú siempre lo ves y me paro frente al espejo Y si me saco la cubana sale el sol Andamos en la letra como Gary Caracol Oye, por debajo del agua me tomo las R-ball Yo sigo dando palos y no juego baseball Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, oh, drip, drip Baby tiene drip, ey, drip Y te podemos jara, te podemos jara, te podemos jara, te podemos jara, te podemos jara Te traje un perro pa' que lo bailes hasta el fondo de bikini En tu traje baño con MD Mini Dice que quiere desaparecerse conmigo como Houdini Que me la come como Fittuccini Esa baby ya la tengo en cuida en el menú Yo le saco el jugo como un chicle boobaloo Ella quiere pica pica y no es Pikachu Quiere que le da a los locos como el Looney Tunes Compran los bikini más pequeños de la talla Sabe que esa táctica no va a llegar Esa es la buena mamá Mami yo quiero llegarle a tu fondo de bikini Te presento a Calamardo está debajo del skinny Sacude la arenita que se te pegó en la mini Con este perreíto suda más que en el spinning Mini, haciendo dinero a los dos cangrejos Los envidiosos hablan pero solo desde lejos Quien es el más duro siempre sigo su consejo Yo siempre lo beso y me paro frente al espejo Que si me saco la cubana sale el sol Andamos en la lenta como Gary Caracol Por debajo del agua metemos las R-Boy Yo sigo dando palos y no juego baseball Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, oh, drip Baby tiene drip, ey, drip Baby te puedes mojar, rah, rah 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 Te traje un perrón pa' que lo bailes Hasta el fondo de bikini Tú trajes baños con MDmini Dicen que quiere estar Esa es la buena mamá Mami yo quiero llegarle a tu fondo de bikini Que hay acción pa' que la Cardo está debajo del skinny Sacude la arenita que se te pegó en la mini Con este perreíto suda más que en el spinning Mini, haciendo dinero a los dos cangrejos Los envidiosos hablan pero solo desde lejos ¿Quién es el más duro? Siempre sigo su consejo Yo siempre lo veo si me paro frente al espejo Y si me saco la cubana sale el sol Andamos en la lenta como Gary Caracol Por debajo del agua metemos las R-Port Yo sigo dando palos y no juego baseball Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, oh, drip, drip Baby tiene drip, ey, drip y te puedes mojar Te puedes mojar Te puedes mojar Te puedes mojar Te traje un perro pa' que lo bailes hasta el fondo de bikini En tu traje baño con MD Mini Dicen que quieres